Son años y años de lucho y el día que viene que llega Es fascinante, cargada, 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 cargada Bien, son las vibrantes imágenes en Venezuela Del inicio del recorrido de campaña del candidato de la mesa de unidad democrática Edmundo González Urrutia, junto a la líder opositora María Corina Machado Miles de ciudadanos inundaron las calles en el estado de Aragua Y con banderas venezolanas acompañaron el mitin político En espera de que el proceso del próximo 28 de julio sea válido Y así se retorne a la democracia al país Luis Alejandro Laya con toda la información de cómo avanzó esta jornada Luis, buenas tardes Hola, buenas tardes Edmundo González, candidato opositor De la unidad venezolana para la elección presidencial Del próximo 28 de julio Hice su primera aparición pública de campaña Lo hizo en la Victoria, estado de Aragua El centro del país, lugar del que es nativo Desde ahí hizo un llamado a tres sectores A la comunidad internacional A el chavismo descontento Y también a la fuerza armada Para que juegue un papel importante en esa elección Y se puede dar una transición en paz Pero quiero enviarle tres mensajes muy importantes Primero, a la comunidad internacional Le pedimos que nos acompañen de cerca en este proceso Porque será definitorio para reducir la migración Y hacer de Venezuela un socio confiable A quienes aún creen en el gobierno Yo garantizo una alternancia en paz En el que todas las fuerzas políticas Podrán ejercer sus derechos En el marco de la constitución A la fuerza armada nacional Ustedes cumplen un papel fundamental En la seguridad de todos Seré garante de su institucionalidad Tal como reza el artículo 328 de la constitución Asimismo señaló que nunca pensó en ser candidato No subiese propuesto a ese cargo Sin embargo, indicó que dio el paso Porque la unidad lo necesitaba Para presentar una candidatura Jamás pensé en buscar un cargo de elección popular Pero ante esta encrucijada Junto a Mercedes, mi esposa Y mis hijas Mariana y Carolina Tomamos la decisión familiar De dar un paso al frente por Venezuela Por su parte, María Corina Machado Mostró la importancia de que haya unidad De respaldar a Edmundo González De cara a esa elección Un hombre honorable y honesto Un hombre al que yo les pido Que le demos todo nuestro apoyo Porque hoy, a 71 días Del 28 de julio Venezuela tiene No solo un candidato Sino el próximo presidente De Venezuela Desde la plataforma unitaria Llamaron a la unidad También a defender el voto El día de la elección Y sobre todo, a movilizar A los venezolanos en torno a un cambio Y a una transición pacífica Desde la victoria Estado de Aragua Luis Alejandro Laya Para la tarde de NTN24